Yo empecé haciendo música instrumental Como músico, pero también como profesor de elementos técnicos del tango ¿Qué tiene que tener una canción? Alma, primero alma, algo que decir Supongo que eso es lo primero Para mí la música instrumental es un trabajo de alquimia Arquitectura, viste, de científico loco Tenés que ir, volver, reflexionar, probar Metés un cuadrado en un círculo En cambio la canción no La canción tiene que fluir, tiene que ir Para que ese alma en la canción se note Creo que las melodías tienen que ser muy conectadas Y que se tienen que correlacionar con el texto Y eso hay que componerlo así De una manera mucho más que salga de las vísceras de entrada Es un poco más así Si no sale de manera muy natural Borrá todo y empezá de nuevo por lo menos toda esa sección En cambio la música instrumental puede ser reflectiva Puedes hacer un motivo que lo tenés guardado en un papel durante 15 años Y al año 16 le encontraste una cosita y ahí aparece otro motivo Y es otra manera de pensar Pero siempre tiene que tener algo que te salga de los huevos Si no hay algo de las vísceras Puede estar muy bien Pero creo que se nota y no conmueve ¿Cuánto tiempo por día le dedicás al instrumento? Nada El instrumento Yo no soy un pianista virtuoso Ni nada que se le pareja Para mí el instrumento es como su nombre lo indica un instrumento Lo utilizo como un medio para un fin Estudio poquito De hecho estudio cuando hay algo que no me sale Y no, ni Está mal No lo hagan en sus casas No es un buen consejo Pero es lo que realmente hago A lo que le dedico tiempo es a escribir A escribir, a arreglar, a dirigir Digamos, toda la parte del oficio que tiene que ver con la producción Ahí sí Eso me da calentura y lo hago mucho Y de repente dentro de esta alquimia que te contaba Escribo alguna cosa que es media difícil Y digo, bueno, venga, hay que estudiar No sale Y ahí sí me pongo a estudiar Y una vez cada tanto Cuando dejo de tocar por un tiempo largo Sí hago alguna especie de pretemporada Y me pongo a estudiar algunos Porque veo que los dedos están un poco Están un poco quietos Y bueno, le hago una cura pretemporada Pero la verdad que muy poco En el tema de la composición ¿Cuán importante es la estructura? O si ya tenés algo Ya vas con eso Algo tiene que ver con un estribillo O con una estrofa Yo creo que lo más importante Por lo menos cuando entro en caro laburo Es lo que me pasa a mí No quiero parecer que estoy decretando Que hay una manera para escribir Porque no, debe haber millones Lo que yo hago es generarme un concepto Un concepto general Yo creo que si el arco es arco abajo O arco arriba Y viene una cosa tan pequeña Y insignificante Tal vez en el contexto de la música total Surge de una idea filosófica O sea, arranco pensando en un marco filosófico Un marco político, estratégico, estético Y después una idea puntual de un fragmento Y esa idea puntual de fragmentos Cada vez más chiquito Pero todo responde a un mismo concepto de base Entonces de repente, no sé Quiero hacer una música popular Entonces si quiero hacer una música popular Tengo que escribir de manera de música popular Y si quiero que la gente se conecte Tengo que ser claro con alguna parte del discurso Entonces todo eso hace que de repente diga Esto, sí, puede ser muy lindo Muy anecdótico Pero no comunica lo que quiero Entonces más de nuevo Eso creo que es la estructura que me ringe Lo pruebo en el ensayo Si me miro la cara a los colegas Y la colegas, viste, lo veo con cara de Esto no prosperó Ya o los modifico O vamos con otro tema Esas grandes canciones de músicos de 20 años Que prescindían de todo ese conocimiento de la estructura Hay una progresión lógica de acordes Que se da naturalmente Tiene que ver con intuición ¿Qué pensás que pasa en la música Con esas estructuras O el esqueleto de las canciones? Hay de todo Vamos a meternos en el barro Acá necesitamos un poco más de tiempo Las canciones pueden ser muy simples Pero simple no es fácil Hay que entender que a veces El simple es solo un refrito de otra cosa que ya sonó Y eso empieza a sonar una especie de degradación De esa cosa que ya sonó Que tal vez en algún momento tuvo alma Pero pasado el tiempo Es el mismo cliché repetido y demás No es que esté mal No es que hay que buscar la originalidad por la originalidad Pero sí tiene que tener algo honesto Y en ese algo honesto hay una singularidad No es la misma honestidad la mía que la tuya Tenemos distintas honestidades Para empezar la identidad sexual A vos te puede gustar una cosa Y a vos otra Y entonces esa honestidad Se tiene que notar Esa singularidad se tiene que notar Y entonces eso seguramente no va a ser un tema Igual a un éxito de Brindy Spirit Si se parece demasiado a Brindy Spirit Es que hay algo que estamos mintiendo Entonces digo No pasa porque tenga mil acordes O porque sea una música muy compleja Pero sí por la honestidad Ahora otra parte del asunto Vos me dirás ¿Es necesario tener todo ese conocimiento Para escribir una canción? No ¿Es necesario tener todos esos conocimientos Para otra parte del asunto? Y a veces ayuda Para hacer una canción Por ejemplo Todos conocemos Los primeros temas grabados de Almendra Y nos encanta Las canciones las escribieron los pibes Que formaban parte de Almendra Pero si no hubiera estado el churrón arreglando Laura Bá no tenía esos contrapuntos Y todos pensamos Tal vez ingenuamente Que eso lo escribieron los pibes Y los pibes lo escribieron eso Había alguien que tenía un conocimiento Que lo pudo llevar adelante Cultura de otra época Que obligaban a las orquestas Los grupos en ese caso A que tuvieran un arreglador Que formara parte del proyecto De esas grabaciones Digamos que No está de más esa información Y hay géneros Que encima Te lo piden cada vez más Hay músicas Que se pueden construir Con una guitarra y una voz Y se construyen así Y funciona Pero hay otras músicas Que están acostumbradas A un desarrollo Mucho más profundo Del manejo técnico Y esto generalmente Va de la mano De las músicas urbanas Y los ejemplos más claros O tal vez más conocidos Para nosotros Es el tango y el jazz Vos tenés géneros Donde al generarse En ciudades Y con mucha cantidad De músicos Lo que se termina desarrollando Es una división de tareas Como el fordismo Esa división de tareas Como el fordismo Hace que hay un arreglador Un director Un compositor Un autor Y entonces Esa música toma un vuelo Muy contundente Y también da La posibilidad En una orquesta Cuando vos tenés una orquesta Ya no es poner tres acordes Y cantar una melodía Que puede ser súper linda Necesitas un laburo técnico Muy importante Y el tango Es una música Que eso le... Digamos, no es obligatorio Porque vos podés hacer una canción Como un tango de Gardel Con la guitarra y cantar Pero gran parte del oficio Requiere esa solvencia Digamos El tema de las músicas complejas Vos nombrabas al jazz Y al tango En algún momento Se habló también De la voz a Nova Por ahí No sé si tenés alguna opinión Sobre eso Y el tema de De lo que va sucediendo En el campo musical ahora Con lo que es el trap O las movidas nuevas ¿Eso tiene que ver más Con la tecnología? ¿Tenés alguna mirada? No, tengo alguna mirada Un poco ni lista No quiero ser No quiero deprimir A la gente que mire este video Pero para empezar Yo la verdad que siendo honesto Los conozco demasiado No podría hablar en profundidad De música que conozco Porque sería una falta de respeto Si es honesto Va a estar bien Lo que pasa es que Hay una presión social Que no da espacio O no da por lo menos Tanto espacio como antes Para que crezcan de manera honesta Desarrollos culturales Musicales De colegas y demás Me parece que Los pibes están presionados En muchos casos Para hacer éxitos Y eso Empieza a generar Una especie de máquina De hacer chorizo Es un periodo En el que estamos Metidos ¿Ustedes estuvieron En los años 70? ¿Tuvieron que hacer esta nota A gente? ¿Podrían hacer una nota En los años 70 A Mercedes Sosa Al Cucci A Piazzolla A Pugliese A Troilo Inclusive al Franco Spinetta A Charlie García A Borges Digo Nos vamos De otra rama Yo creo que no estamos En ese contexto Y me parece que No estamos en ese contexto No porque creo que no hay gente Que puede ser Como cada una de estas personas Creo que Es medio que culturalmente La sociedad Te aplasta Para llevarte a otro lugar Entonces tal vez Si no tenés El suficiente Caparazón Para no ceder Enseguida Enseguida te tiran Una carnada Para que entre A intentar hacer el hit Y así es difícil Entonces Ojalá Las músicas nuevas Como el Trump O lo que sea Puedan trascender A esa cosa cortita Comercial Y que pueda haber Una profundidad Tal vez ya la hay Vuelvo a repetir Perdónenme De ignorancia Pero eso Más me da Una pauta De análisis Social Cultural Más de época Que si lo veo Que no sé Si puntualmente En los géneros Pero ves que hay una falta De complejidad Ahí No es por complejo Es por honesto La música Puede ser simple La música De Atahualpa Era simple Tal vez hay arte Que es más complejo El arte de Publiese Seguramente era más complejo Que el arte de Atahualpa A nivel complejo Digo Que es complejo ¿No? Vamos de nuevo Yo soy fanático De Publiese Y soy fanático De Atahualpa Y tiene un valor Soberbio De profundidad En bascosa Que no es necesario Que sea raro Reimagino Melodía De los chicos Estos que hacen entrar No creo que haya Un estudio O quizás La naturaleza De la expresión De la voz No hay más estudio De la melodía Con la composición Con la... Mirá Te lo pongo en estos términos Tal vez me equivoco Pero pensemos Una coplera Cantando Baguala No tiene un estudio De lo que está haciendo Y canta tres notas Pero eso no Un pibe cantando Trap Imitando la voz De un neutro Centroamericano Que no se sabe De dónde Tu carajo es Y hablando de tú Ya Me plantea Algún interrogante Sobre la honestidad Entonces Yo no creo que pase Por la complejidad La complejidad Es una variable Que mientras esté Al servicio del honesto Maravilloso Si no está Al servicio del honesto Es baja intelectual ¿Para qué está? Para hacernos el raro Para ver quién Hace cuenta más rápido Es como una especie De sobrevaloración Del recurso Otro pecado De la época O valoramos Digámoslo comercial O sobrevaloramos El recurso Sin ver la profundidad De eso Ah no Esta persona puede tocar Mil millones de notas Por segundo En una cosa Uh qué vistoso Más cerca del circo Que del arte ¿Qué tiene que tener Un cantante? Para mí Le tengo que creer Me tiene que convencer Me tiene que convencer Que el personaje Que está actuando La interpretación Hay un autor Que plantea Toda la Toda una especie De abanico De posibilidades De la voz hablada Hasta la voz cantada En su máxima expresión Entonces vos tenés La voz hablada Coloquial La voz hablada De un locutor El recitado El recitado El recitativo El recitado entonado La canción monosilábica O sea que Cada nota es una sílaba Es decir Melisma La canción con melisma El tipo que canta sin letras Bueno Entonces tenés Desde una punta A la otra punta Seguramente Habría más Que me estoy comiendo En el medio Pero se entiende Este espíritu Yo Siempre me voy Para qué tango Para el lado de la voz Lo más cercana A la voz hablada ¿Por qué? Porque me gusta el tango Y el tango Tiene esa cosa Que viene del fallador Que es que se para y dice Esa cosa que se para y dice A mí me tiene que convencer Entonces Soy fanático De los cantantes Que interpretan Admiro al cantante virtuoso Que hace Todo perfecto Pero si A mí me hacen creerle Ya Digamos Se me cae en la media Pero el dominio del arte De todas sus formas No La afinación Sí Pero no Sabés que Es necesario Pero no es tan necesario Es menos necesario Por lo menos En la honestidad Digamos En lo que se va a decir Ahí Ahí No sé si es la honestidad Es el convencimiento Porque yo no creo Que tenga que pasarle Que el cantante Tenga que cantar algo Que necesariamente le pasó Pero me tiene que actuar Exactamente Entonces es que me convenza De esa actuación Lo bueno cantante Es además de interpretar bien A nivel de Actuar Hacer el personaje Además Invoca todas las notas Cantan lindos Digo así Obviamente que es parte De su oficio Pero a ver si se entiende A dónde voy Hay una parte Está con los mareados Que dice Esta noche Que veremos Porque ya no volveremos A ver Si alguien canta así No le creo nada El tipo es un borracho Y invoca todas las notas Papá Qué miedo me da No Sí Está la voz Está la canción Al servicio de la voz Y del cantante Y no al cantante Al servicio de la canción Al servicio de la letra En cambio Si un cantante dice Esta noche Volveremos Porque ya no volveremos Le creo más Claro Si es un borracho ¿Qué va a estar cantando? Esta noche Veremos Porque ya no No me muestres Que la cantas bien Valoro muchísimo El tipo que la canta bien Y digo Mostrándole el abanico Le digo Hay de todo Tal vez porque nací En el conurbano Me gusta más No sé Viene con otra Son gustos ¿Qué tiene que tener Una orquesta? Identidad Tiene que tener Una personalidad Una orquesta Es un equipo de fútbol Quizás todo Todo ¿Cómo lo regulas Por cuerdas? De todas las maneras Por momentos Tenés que laburar Con todo A pensar todo El discurso entero Por momentos Pasás al discurso particular Pero ya digamos Hay cosas Después de tanto tiempo Y trabajar Con colegas Hay cosas que están Sobreentendidas Así que Directamente se labura De manera más general Porque cada fila está Hay algún jugador Que ya sabe Lo que hay que hacer Y dice en el medio Y lo siguen Claro La música Es un ejército El verticalismo Tiene que haber Ese verticalismo Si no hay verticalismo No hay identidad Si cada uno hace Lo que quiere No hay dirección No hay dirección Estética No hay No hay Hay una dirección En la fila de violines Y hay una dirección En la fila de la batería Y hay una dirección En la base Hay una dirección De todo Y hay una dirección Inclusive individual Cuando el disco es un solo Y está solo Igual tiene que haber Una dirección Bueno, que sea de él El cantante que canta Tiene una dirección Una vez que entendés Que el verticalismo Es bueno para todos No el fascismo No Digo Cuando tenés una idea Viene otro Che, tengo una idea Mejor Fenómeno Pero la idea De que entre todos Adoptemos Una idea Como idea rectora Y vemos Todo con esa Todo con un puño Y si quieren Para no plantearlo Que no suele tan Se lo puedo poner En otros términos Para que suene más simpático Es centralismo democrático Un poco con más onda Que suene un poco menos milico La verdad Si tomás una decisión Se vota Se define Y después Todo con un puño Bajamos la misma línea Y esto es lo que le da identidad Le da swing Y le da estilo Porque esta tiene Una estética De un estilo Voy al tema De los viajes Los conciertos A través del mundo Y cómo es El tango afuera Y cómo es el tango acá A mí me gusta tocar afuera Los viajes No me gustan nada Lo hago Porque es parte del oficio Y es lindo estar tocando En esos lugares Ya no sé Creo que tengo como 30 giras A Europa O sea cuando calculás 30 giras a Europa Solamente en el viaje transatlántico Es un mes arriba de un avión ¿Y el público? ¿Es diferente? El público Pero sí Obviamente Que si llevas una canción No entienden la letra O si hablan español Seguramente no entienden Alguna cosa del par Pero es un público Realmente cuando vos Tocás en los nichos Que corresponde Para la música Es un público curioso Interesado Conocedor Entonces está bueno Igual que tocar acá Con algunas particularidades Un poco distintas Como esto que te digo Seguramente Hay algún detalle Alguna metáfora Que no lo van a entender ¿De consume Como se consume acá En Tango? No ¿En Europa? No Se consume distinto Hay un espacio Para el consumo cultural Porque hay guita Para ver plata Hay gente que tiene tiempo Para el consumo cultural Acá es más difícil El consumo cultural Pero por otra parte Acá Justamente Al no ser Un continente Subcontinente de negociación Hay cosas Más explosivas Que suceden Y ahí es un poco Más museo ¿Viste? Digamos Hay más consumo cultural Hay más experiencia En el costo Porque la gente Puede ir al teatro A escuchar música Mucho más De lo que acá Y escuchar cosas de nivel Y que el piano Esté afinado Y que se puede consumir Una orquesta Y no Y digamos Es caro Pero no para el bolsillo De ellos Y acá hay otra cosa Y tal vez Al ser una música Nuestra También una lectura Más en 3D De lo que suena Que escucha El mensaje Y el metamensaje La música es esta Pero viene con esta carga También Y eso Obviamente que es interesante De todos lados A mí tocar afuera Me encanta Pero bueno Los viajes no Armar la valija El hotel La camioneta El tema del espíritu O lo que tiene para decir Una canción Quiero que Tocarle el tema De la letra ¿Cómo te llevas con eso? ¿Cómo componés? ¿Y cómo te relacionás? Yo no escribo Una sola letra Tengo mucha envidia Por la gente Que escribe letra Me parece un arte sublime Y realmente Soy muy envidioso De la gente Que lo puede hacer Me parece una cosa Media mágica Le debe pasar A la gente Con la música Que no es músico Que le debe parecer Como medio Una cosa De otro mundo Yo tengo mucha envidia Así que Me junto con gente Que admiro Ese laburo que hace Que me encanta lo que hace Como Vicky Como Victoria de Raimondo Digo Como Juancito Como Juan Serén Como Ale Gullón Como Mariano Que siendo instrumentista También escribe Escribe canciones Bueno Los colegas Que escriben letra Que son muchos Que no me quiero olvidar De ninguno Miguel Suárez El laburo con ellos Es muy particular Con cada uno Por ahí un poco caprichoso Pero si tuvieras Que darle En la identidad De la canción Y de esa honestidad ¿Cuánto vendría A ser la letra En eso? No te diría Que es el 50% Porque en realidad Van de la mano Digamos Las dos cosas Son el 100 Ok Si hay algo Que está bien Y la otra cosa No camina La canción no camina Tiene que funcionar Per se Bien Y encima Mancomunados bien Por eso Por eso la canción Yo empecé Haciendo música instrumental Hay gente Que seguramente Empecé a hacer canciones Y les resultaba Muchísimo más fácil Pero a mí Aprender a hacer canciones Me costó un montón Un montón Porque Como les decía Yo lo hago así Haciendo música instrumental ¿No? Viendo las notitas Estudiando alemanes Libro de tratado De armonía De contrapunto De forma ¿Viste? Todo así muy Claro Y cuando me encontré Con la canción Escribí una canción Esto es una mierda Y escribí otra Esto es una mierda No sirve para nada Hasta que en un momento Empecé a escribir canción Cantando Piano y cantar Y dije Claro Tiene que fluir Yo soy un Gil Ese descubrimiento Hizo que hiciera alguna canción Que por lo menos Se acercara Que se parezca A una canción No sé si está bien Pero por lo menos Estará un poco más cerca Que hace Que tiene que tener Un tango Que es un tango Si te lo pregunto Muy difícil Para mí el tango Es una filosofía Al principio Cuando era pibe Pensaba que Tal vez eran los modelos De acompañamiento O la articulación De alguna cosa Más de grande Viendo Y escuchando Músicas de tango Que son claramente Un tango Y que no tienen Ni tal instrumentación Ni tal modelo De acompañamiento Y vos decís Esto es un tango No puede ser otra cosa Empezás a atar cabo Y te das cuenta Que en realidad Es una filosofía Hay una entidad De lo que ocurre En la cultura De las ciudades De los cuartos Las ciudades de los cuartos Mirá Aquí hay un tema Muy lindo Volviendo a hablar De las canciones De Alejandro del Prado Soy hijo de un cuarto Tanto ver llegar Tanto ver partir Que uno se insensibiliza Hay algo de eso Creo que Ver esa insensibilidad Pero verla Ser consciente Es no ser tan insensible Pero ver Que mañana capaz No estamos Y esa consciencia Un poco De la finitud Y de Digamos Muchas canciones Hablan de la muerte Y del paso del tiempo Con distintos tonos En distintos lugares Del mundo Pero acá Es una consciencia Muy fuerte De que eso que pasó No vuelve más Esta nota Mañana no está Y es algo Que ya no voy a vivir Y esa consciencia Del paso del tiempo Es papá Entonces Escuchás a una música Que tiene una profundidad Que dice Viste Inclusivo cuando No se joda Fijate que lo que ocurre Con los tangueros Los tangueros La canción Pareciera ser Digamos Para como Que medio Depre Que se yo No hay nada Más jodón Que el tanguero No hay nada Que quiera vivir más Que el tanguero Los tangueros No quieren que se acabe Es a la noche Porque no quieren Que se acabe el día Ese día No tiene que terminar La noche Que no pare Que no pare Que no pare Que no pare Que es 10 de la mañana Porque ese día No vuelve más Así que hay que exprimirlo Y eso Está en la música Cuando está en la música Es un tanto ¡Gracias!